¡Ay, ay, ay! ¡Bésame un cortecillo! ¡Aguanta y te meto de mi hija! ¡Saya, saya, saya, saya! ¡Aguanta y te meto! ¡Qué difícil! ¡Gracias, sin tu amor! ¡Tengo a ti! ¡Sin tu amor, Dios! ¡A mí es difícil! ¡Gracias, sin tu amor! ¡Nunca para sin ti! ¡Sin tu amor, tú a mí! ¡Nin buena morena de ti! Fue enamorada de ti Fue enamorada de ti ¡Soyan, oyan, 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 oyan! La vida sin tu amor no puedo más vivir Sin tu amor como a mí, qué difícil es La vida sin tu amor no puedo más vivir Sin tu amor como a mí, mi buena morada perdí Sin tu amor como a mí, mi buena morada perdí Sin tu amor como a mí, mi buena morada perdí Sin tu amor como a mí, mi buena morada perdí Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo, muchísimas gracias 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 ¡Gracias!